Excepto en Navarra y algún otro lugar, la sublevación se ha producido al amparo de la bandera republicana. No obstante, el 15 de agosto se celebra en Sevilla la ceremonia oficial de reimplantación de la bandera roja igualda propia de la monarquía. Caipo de Llano altera con la conformidad de Franco el acuerdo a que habían llegado los generales participantes en la rebelión. Franco afirma que la bandera bicolor es... La insignia de una raza, de unos ideales, de una dignidad, de una religión, de todo lo que está en peligro de desaparecer por el avance de las hordas marxistas y de la propaganda de Moscú. Es el oro de Castilla y la sangre de Aragón y nuestra gesta gloriosa en América y los triunfos de los barcos españoles a través de la historia. Termina elogiando a Sevilla y da vivas a España coreados por los asistentes al acto. Un desfile militar cierra la ceremonia. La Junta de Defensa Nacional legaliza la bandera roja igualda en un decreto del 29 de agosto. En el preámbulo se justifica tal medida al afirmar... Solo va a estar los intereses cuando no criminales propósitos de destruir el sentimiento patriótico en su raíz pueden convertir en materia de partidismo político lo que por ser símbolo egregio de la nación está por encima de parcialidades y accidentes.